Queremos una televisión con papiroflexia, cuentos, planetas Queremos una televisión con matemáticas, con juegos, con coraje Queremos una televisión con estructura, imaginación, misterio Queremos una televisión con comedia, gimnasia, astronomía Queremos una televisión con pirámides, tesoros, medicina Queremos una televisión con paginetas, lagartijas, casaditos Queremos una televisión con sexos, rinocerontes, esquizofrenia Queremos una televisión con títeres, moléculas, gastronomía Queremos una televisión con mantas, crónicas, surrealismo Queremos una televisión con galigramas, entrevistas, mitología Queremos una televisión con cómias, risas, atardeceres Queremos una televisión con rimas, descubrimientos, fantasía Queremos una televisión con códices, artesanías, dragones Queremos una televisión con fábulas, galaxias, mellote Queremos una televisión con ritos, ensayos, maravillas Queremos una televisión con animaciones, colores, geografía Queremos una televisión con documentales, aventuras, psicodelia. Queremos una televisión con magia, belleza y poesía. Queremos una televisión con arte, ciencia y alma. Queremos una televisión inteligente, moderna y humana. Queremos una televisión verdadera, dinámica y libre. Queremos una televisión nueva, insólita y sabia. No queremos una televisión amarillista, manipuladora, mentirosa, aburrida. No queremos una televisión con nos bombardea con publicidad. No queremos una televisión que nos quiera vender y vender. Y vender y vender y vender y vender y vender. Productos, 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 productos. No queremos una televisión con chismes. No nos interesa la vida privada de la parándula. No queremos una televisión con estereotipos, con telenovelas misóginas. Telenovelas chambas de magnoberrinches. Telenovelas con gente artificial, fuerza que no nos representa. No queremos una televisión que crea que la rebeldía son unas chicas fresas que se desacomodan la corbata y cantan Porque toda esa mierda que vierte Televisa y que ve a Estreca llega hasta los lugares más recónditos del país Esa mierda llega hasta lo profundo de la selva, hasta el desierto, llega hasta las islas de la península, hasta la frontera norte y más allá No queremos que esa mierda inunde nuestra cultura No queremos que esa mierda inunde nuestra cultura No queremos que esa mierda inunde nuestra cultura No queremos más mierda en la televisión mexicana No queremos una televisión que desinforme, que piense solo en el dinero No queremos una televisión que contamine, que engañe Y mucho menos queremos una televisión que nos diga qué pensar y por quién votar No queremos que nos impongan a un ladrón, a un asesino, a un homofóbico, a un ignorante, a un junior, a un maniquí, a un riquillo como presidente No queremos que los mercadotecnia nos convenzan y decida nuestro futuro La televisión es nuestra, nosotros decidimos qué ver La televisión es nuestra, la televisión es nuestra, la televisión es nuestra Queremos que Televisa y TV Azteca y Peña Nieto ya no existan en la televisión No queremos a Peña Nieto, no queremos a Televisa, no queremos a TV Azteca Los mexicanos somos dueños de nuestra televisión. No queremos a TV Azteca, no queremos a Peña Nieto, no queremos a Televisa. Queremos una televisión con belleza, cultura y poesía. ¡Alsa la mano, cabrones! ¡Alsa la mano!